Hola, buenos días amigos y amigas, pues aquí miren preparando, dándole los últimos detalles a nuestro próximo paso a paso. Pues esto que ven aquí es un lindo y hermoso cuello que le tejí a este bonito poncho, miren nada más. Ya estoy a punto de finalizar, este es el paso a paso que nos espera pues el día de mañana, ok. Y bueno, que sigan teniendo una bonita mañana y un rico desayuno, ok. A ponernos a tejer, bye.